...juegos, solamente uno de doce en la periferia, Carmelo Anthony Melo recibe la falta, pierde la pelota, CJ McCollum hay números, Anderson para John Morant, el lobato, con sus dos primeros puntos, es una defensiva con un robo que le da la oportunidad de mantenerse al frente al equipo de Portland, aquí aparece Balancionas con las unidades, y para Memphis ese canje que hicieron la temporada pasada, Anderson desde la esquina, consiguiendo el 17 puntos por partido, aquí viene John Morant con el pase para Anderson, lo alcanza a robar McCollum pero la pelota, Balancionas busca poner la basura en su lugar, falla, habrá otro intento para Memphis, se equivocan en el pase, Carmelo busca atacar la marca, Anderson recibiendo minutos de descanso, ahora John Morant, hay una, parece que el tiempo fuera llegó a tiempo de parte de Terry Stott, detectando que su equipo estaba permitiendo muchas cosas y tratando de corregir en rumbo, aunque me parece que aquí la historia... Balancionas que llega a 10 puntos, es el máximo encestador para los Grizzlies Anderson, en la penetración, eso es lo que hablo, Pauli cuenta, buscó todo el dinero que pues no se puede ganar ante la ausencia de aficionados, Carmelo quería sacar la falta, le puede dar la vuelta al partido Grizzlies y tomar la primera ventaja, Tolliver en la penetración, Carmelo le alcanza ya, y ahora es Trent, y esa pelota debió haber sido para los Blazers, se le pegaba en el pie al hombre de Memphis, Balancionas llega a 14 puntos, es como en NBA Jam, Tim Lillard y es que del otro lado se diversifica el ataque, está Kyle Anderson, está también Dylan Brooks pero del otro lado es Lillard el que ha tomado la batuta Portland está jugando partidos de playoffs, desde que entró a la burbuja, Balancionas se apoya en el tablero, responde de inmediato, de Millard, Clark rescata, que juego el que tenemos un ritmo, una intensidad, distinto, en fin, le dio un repasón a PG-13, hay posibilidad de que se enfrenten más adelante en el playoff, si la hay, fallando una oportunidad inmejorable Anderson sin embargo, sin embargo la pelota es para Dave Millard que tiene la ventaja, de hecho, al entrar en la burbuja Portland tenía desventaja de tres juegos y medio con respecto a Memphis, pero le fue tan bien a los Blazers y tan mal a los Grizzlies que se invirtieron en los papeles con que gane hoy Portland, estará enfrentando a los Lakers desde la próxima semana Anderson con el triple la de completamente solo a Kyle Anderson Melo, al primer pase Jammerant, Jammerant a la distancia, hablábamos de lo mal que ve, Balancionas quedaba solo después de arrollar a Lillard que queda en el piso Kyle Anderson, Kyle Anderson para Toliver arriba y abajo con toda la faena se quitan en amenazas el pase globeado de Nurkic para Whiteside, descargando con McCollum y corre de inmediato hacia atrás porque Delonbrook se queda cazando el rompimiento y con la diferencia es de tres, se va a quedar el doble equipo con McCollum para Whiteside que no esté en ritmo y de lo que se esperaba de Whiteside hace algunos años, pues queda muy poco una señalización correcta, aunque ya también sí había cierta predisposición de los oficiales y Nurkic comete, oh hay dolor, así lo está haciendo Toliver en el poste bajo Kyle Anderson lo van a poner a trabajar en el 1 a 1 en aislamiento, ya llegó Balancionas en la pantalla loco estamos teniendo y la canasta de Durant por eso, por eso me quedé callado fue digna del top 10 de SportsCenter también Balancionas que abre el Whites porque está perdido en los intentos de triples lo suyo es esto, ataca contra Trent Jr. Kyle Anderson, tres en el rock de disparo, tiene que improvisar y se saca un tiro huele a el segundo partido del play-in pero estamos hablando de Portland y con Dave Lillard todo es posible un escenario muy similar al que enfrentaron hace dos noches contra los Nets Jammerant con la pinta de bombeo Nurkic por poco y comete la falta, buscaba el pase con Balancionas Trent Jr. tiene espacio para correr, parecía recibir a la falta buena la defensa de Anderson Trent Jr. tiene espacio para correr, parecía